Y en Guayaquil se llevó a cabo una campaña de sensibilización hacia las personas no videntes por el Día Internacional del Bastón Blanco. Los ciudadanos vendaron sus ojos para ser empáticos con quienes tienen esta discapacidad. El 11 de octubre se celebra el Día Mundial del Bastón Blanco, una fecha para reivindicar la integración y sensibilización de la sociedad con las personas no videntes. Es por eso que los integrantes del Centro Municipal de Apoyo 4 de Enero en Guayaquil llevaron a cabo una jornada de información en la terminal terrestre para que los ciudadanos que no tienen discapacidad visual sepan cómo y cuándo interactuar con quienes sí la padecen. Invitando a nuestra comunidad guayaquileña a que se pongan los zapatos de una persona ciega. Muchas veces cuando vemos a transeúntes ciegos no saben cómo abordarlos, no saben cómo ayudarlos. Entonces eso es lo que queremos hoy, un poco brindarles técnicas. Varios ciudadanos se vendieron sus ojos para experimentar lo que significa para una persona con discapacidad visual movilizarse por la ciudad, aunque ya hay usuarios que están orientados e independizados y saben cómo trasladarse de un lugar a otro de forma segura. Tenemos docentes preparados para lo que es la lectura de escritura braille, tenemos el lector de pantalla para los que trabajan con sistemas computarizados. Nuestra escuela cuenta con un equipo de profesionales muy capacitados para incluir a nuestros usuarios en todo sentido, laboral, escolar, personal. Son muy pocas las personas que se arriesgan a buscar ayuda, incluso los familiares optan por dejarlos en casa por esta discapacidad. Este bastón es mis ojos, yo sin este bastón no soy nadie. Recién la gente, vuelvo y repito, está despertando, está conociendo nuestro centro y están acudiendo a buscar ayudas técnicas. Jorge Celí, Telerama Noticias.